Instalados para dar protección, trafitambos y sistema antiimpactos en el par vial dan lástima y sobre todo miedo por las malas condiciones en las que se encuentran. Ubicados en un punto identificado como de mayor riesgo de accidentes en Constitución y Morón Esprieto, las protecciones están incompletas o con serias afectaciones al no ser repuestas o reparadas tras colisiones. Los sistemas con cilindros de polietileno o con mecanismo de poleas fueron colocados desde hace 9 y 7 años por el Estado y la SCT durante la reconfiguración de Morones y Constitución, tras el impacto del huracán Alex en 2010. En 2014, el Estado instaló estas estructuras metálicas alargadas con capacidad de absorber impactos de vehículos a velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Pero la estructura en Constitución y Cuauhtémoc ya presentan fuertes daños, hasta el punto de desaparecer en su mayoría. Mientras que en Constitución y Cuauhtémoc fue instalado originalmente un mecanismo de poleas de 6 metros de largo, pero actualmente solo mide unos 4, a la par que un trafitambo convencional dañado en una división aledaña. La SCT sustituyó en 2012 los trafitambos por unos dispositivos de polietileno, en el paseo elevado de Morones Prieto, antes de Pino Suárez y en la gasa que conecta Morones Prieto y Churubusco. Pero ahora están dañados y el caso más grave es de la división de los carriles express de Morones con la gasa Churubusco, en donde desaparecieron 3 de los 4 cilindros y en su lugar fueron puestos dos trafitambos convencionales. Una situación similar se presenta en la división del puente Venustiano Carranza con la gasa que conecta con Morones Prieto, en donde dos cilindros están muy dañados. Por los daños, estas medidas de seguridad han pasado a convertirse en riesgos para los conductores ante la falta de mantenimiento.